¡Gracias! 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 ¡Gracias,�! 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 Tu me, mi è che tuve, sto le Background into The Police, e mi è morita come me! Stai a bullesce! OLLESCE! Está a bullesce! Posidas di basusa? Decida... Asani tu, cazzo! Dare uno vino all'ufalla, Western. Da un vino,golicio, graglie! ¡Gracias! 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 ¡Demo coli! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!! No, ese ganuchih ahora que lo que yo he llevado a hacer ¡No, lo hay que pasar dí bien! ¡Ehh, pero no lo hayoramiento escuchados! ¡Gracias en falling! ¡Gracias en ir! ¡Gracias en ir! ¡SNRUEGE ¡Gracias! 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 인ico ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Gracias? ¡Sí sí! ¡Ayutalo! ¡Ayutalo! ¡Gracias! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! Posición, ¡sada! ¡Sada! Pare que está pasando por un poquito, sí, menos malo. No me estaba preocupado por el momento. ¡Allarga las manos! ¡Allarga las manos! ¡Oh! ¡ мясa sola! ¡Oh! ¡Ah! ¡Bas! ¡Bas! ¡Basme! ¡Bas! La Versa, ¡bas! ¡Bas! La Versa, ¡bos! ¡Oh, oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Gol! 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 ¡Gol ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Dietro, ¡dietro! ¡Dietro, ¡dietro! ¡Dietro! ¡Sus Simón! ¡Sus Simón! ¡Dai! ¡Dai! ¡Battene, battene! ¡Battene, battene! ¡Ballo! ¡Ballo! ¡Ballote la pucera! ¡Ballo, con la pucera pulpa! ¡Ballote la pucera! ¡Ballote la pucera pulpa! ¡Barbeitos las de la pucera, Pibes! ¡Ballote cuero! ¡Señpose! ¡Hasta suYE! ¿SU Asistirar rispiente?? No, estoy en realidad, estoy en..? ¡Por fin! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sivo! ¡Sivo! ¡Crediamoci! ¡13! ¡Sivo! 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 y ahí lo sentí y ahí lo sentí y ahí lo sentí no 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 este cago que un buen tirado ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué es eso? ¿Vale? ¿Lo recuerdas? ¿Lo recuerdas Margo León? ¿Lo recuerdas? ¿Lo sentes? ¿Cómo sentes? ¡Orde! ¡Orde! ¡Vale, Lika! ¡Lika! ¡Lika! ¡Legua! ¡Van, igual! ¡Van, igual! ¡Van, igual! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Eh! 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 ¡Slavos por plan! ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hoy, warriors! ¡Gracias! Estamos atacando ahora, ¿vale? Vamos parar de atacar ahora. ¡Gracias! ¡Gracias, muy contento Guido, Guido, va a arrepentirlo, Guido. Massimo, ¿ha arrepentido esto? Esto es importante. ¿Esto? ¿Esto? ¿E qué número? Nuevo, nuevo. Va bien, meto el número. ... ¡Ganghi! ¡Ganghi! ¡Suscríbete! 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 ¡Si, ¡asatukan, avesar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Nacho! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.